La biografía de Amado Nervo En un cómic de la editorial Novaro Amado Nervo nació el 27 de agosto de 1870 en Tepic. Tendría 10 años y ya escribía inspirados versos. Su hermana vio en secreto lo que hacía y sin que él se diera cuenta los tomó y para su gran sorpresa los leyó en la hora de la comida. Amado esperaba alguna represalía de su papá pero al no ser así continuó practicando sus nobeles rimas. El adolescente Nervo fue inscrito en el seminario. Pero al poco tiempo abandonó sus estudios eclesiásticos. Se dirigió a la Ciudad de México. Ahí encontró trabajo en los diarios. Y al poco tiempo ya estaba colaborando en la revista literaria más importante de la época. La revista Azul. Que era dirigida por Manuel Gutiérrez Nájera. Se hizo amigo de los artistas e intelectuales de la época, como Gustavo Campa, Luis Geurbina y Justo Sierra, entre otros. Asistía en ocasiones a sesiones espiritistas invitado por Gutiérrez Nájera. Este poeta tenía la creencia de que en ocasiones los poetas no eran más que médiums que tomaban los dictados de espíritus excepcionales. En 1895 escribió su primer libro, El Bachiller, al que le siguió otro de poesías, Perlas Negras. Esto en 1898. Siendo ya un escritor de fama y muy leído, se asoció con Jesús Valenzuela y fundó la revista Moderna. Viajó a Europa y estando en París trabó amistad con el gran poeta nicaragüense Rubén Darío. En París tradujo su novela El Bachiller, al francés. Era 1901. En París también conoció al gran amor de su vida. A partir de entonces su poesía se hizo más honda y más bella. Al publicar su libro, El Éxodo y las Flores del Camino, se le consideraba ya uno de los más grandes poetas modernistas. A la par de su creación literaria, atendía responsabilidades diplomáticas. Eso le permitió conocer varias de las ciudades más importantes del mundo. Diciembre de 1911 fue trágico para Amado Lermo. Su amada Ana Cecilia caía gravemente enferma. El 7 de enero de 1912, Ana Cecilia daba su último suspiro. En aquel trance doloroso habría de surgir su más famoso libro de poesía, La Amada Inmóvil. Todo en ella encantaba, todo en ella atraía, su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar. El ingenio de Francia de su boca fluía, era llena de gracia como el Ave María. Quien la vio, no la pudo ya jamás olvidar. La Amada Inmóvil. Ingenua como el agua, diáfana como el día, rubia y nevada como Margarita sin par. Al influjo de su alma celeste amanecía, yo gocé el privilegio de encontrarla en mi vía. Dolorosa por ella tuvo fin mi anhelar. Y cadencias arcanas halló mi poesía, cuánto la quise, por diez años fue mía. Pero flores tan bellas nunca pueden durar. Era llena de gracia como el Ave María. Y la fuente de gracia, de donde procedía, se volvió como gota que vuelve a la mar. Sus cantos, a la Amada Inmóvil, fueron publicados en todos los países de habla hispana. Amado Nervo falleció en Montevideo, Uruguay, el 24 de mayo de 1919. En uno de los últimos cuadros de la historieta, vemos a Amado Nervo, quien en su lecho de muerte expresa, Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. El cuerpo de este gran mexicano fue recibido en el puerto de Veracruz, recibiendo los más altos honores que se hayan rendido jamás a un poeta nacional. Esta historieta de Amado Nervo fue publicada por la editorial Novaro el 1 de noviembre de 1964. El argumento fue escrito por Javier Peñalosa. Los dibujos fueron del maestro Lecuona e Isabel Camberros. La portada del gran pintor E. Velázquez. Todo bajo la dirección de Alfredo Cardona Peña. La portada del gran Юtia de Paraguay. La portada del gran Prepare-like Page 2 de laọ del de Sahara. De manera en la parte cl epilepsy un top técnico muy poco. La portada del gran印ta racional es el��quist. La portada del granile de Сов Fe. De manera en la parte quinta la izquierda además est Etes Anularo, Gracias por ver el video